Nena, vivir con vos fue como haber nacido en Chernobyl Un día me tuve que ir, la bomba te explotó ¿Qué pasó? Yo no sé, ¿qué esperabas de mí? Un desconocido, ¿qué me hiciste sentir? ¿Qué te crees? Que estoy a tus pies, que el mundo va a girar por vos Vos sabés, sin mentir, es lo mejor para los dos Esa fue tu decisión, nunca me dejaste hablar Eso fue lo que querías, pero no estuvo mal Eres un huracán, una maldición Robó un ciclón, se apasó No vengas a pedir un pacto entre los dos Porque prefiero ir con el diablo, que me entiendan mejor Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh ¿Qué pensás? ¿Qué decís? No quiero más de vos El tiempo que perdí, lo vas a pagar hoy Fuiste una complicación, un error de más acá De todas formas, no estuvo nada mal Eres un huracán, una maldición Robó un ciclón, no vengas a pedir un pacto entre los dos Prefiero ir con el diablo, que me entiendan mejor Eres un huracán, no vengas a pedir un pacto entre los dos Prefiero ir con el diablo, que me entiende mejor Robó un ciclón, no vengas a pedir un pacto entre los dos Robó un ciclón, no vengas a pedir un pacto entre los dos